Gamba y Triverio Pelea Mancinelli, falta de Mancinelli ahora No, me pareció el revés Marca, infracción Acá lo sacan a Guanchope En la disputa En el camino le puede complicar la vida Nereo Fernández Va a pegarle el Pitti Martínez Busca el primero el globo, va Martínez ¡Palo! Muy imprecisos los dos, acá vemos la Repetición La desvía Triverio en el primer palo Con la intención de sacarlo Casi gol en contra El Pitti Martínez, falta sobre Toranzo Y habrá otra tarjeta más, ¿no? Me parece que se da bien Amarilla Sí, se viene el Amarilla Para el número 5, Mauricio Martínez Amonetado Frente a Sarmiento Cortito otra vez el Pitti Con Toranzo, otra vez abierto Martínez Va para el Pitti Martínez, va el Pitti Martínez Va por el primero el enganche del Pitti Martínez Va Martínez, mete el centro Y lo sacaron en la línea Justito Falta, cobró Cobró infracción La recibe Toranzo Lo ve a Martínez Gran enganche del 10 Centro venenoso para la llegada de Ávila Y muy buena reacción del 1 de Unión Excelente reacción del 1 de Unión Después hay falta de Ávila Busca el primero el Tatengue Viene el centro de arriba Hasta el punto Pina ¡Gol! 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 El centro de Rivas con Comba Hacia el lado de los que vienen de frente Y Gamba eligió el lugar De donde viene la pelota Imposible para Marcos Díaz La puso en el primer palo Lejos del arquero Gana Unión 1 a 0 Y esto Y no vio la pelota caerle Coincido, para mí también Lo molestó el Sol Vos decías Hernán en el relato También hay Mariana y Pablo Sí, vamos a intentar Mientras tanto el que no se puede refrescar por ahora Es Memo Montero Porque está caído en el área Y lo están revisando Toranzo Va jugando a ser izquierda para Chicharano Se viene Arano El centro de Arano Le salió el arco Nereo Fernández Manotazo y afuera Vemos a Hernán Se acomoda para el centro Lo ve a entrar a Ávila Y le pega de una manera Un tiro Rivas Se viene el 10 Va Rivas Gamba Toranzo no lo toca ahí Va Gamba Está en Oxay Triberio Gamba juega para Martínez Al arco Díaz Se la queda El arquero de Huracán Que ya sale rápido Claro que sí Pitó Señoras y señores Truco ya se juega El segundo tiempo Señores En Parque de los En los Parques Gamba aplica un taco Y la pierde Va saliendo Huracán Ya la recibe Toranzo Buena pelota Habilitado Va 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 Ávila Va Ávila Atento Nereo Fernández Cómo picaba la pelota Atento Nereo la manda afuera Contra Habilitado Guanchope Ávila Pero pica Y se va Y Nereo Resuelve muy bien Los jugadores Se tienen que acostumbrar El centro del Piti Martínez Que se cierra el segundo palo Arriba el manotazo Va el envío De Malcorra Que se cierra No, no, no ¿Qué pasó? Posición prohibida Ah Posición Malcorra Que saca el centro Se complica Solo Díaz La segunda Memo Y acá El árbitro interpreta Vamos Martín La segunda bola Que tiene intención De tocarla De tocarla con la cabeza Va saliendo el Piti Martínez Buena para Toranzo Va Toranzo Va Toranzo Esta puede ser buena Va Toranzo Puede ser el empate Va Toranzo Pégale Toranzo Ánimesé Toranzo El enganche de Toranzo Que bien la hizo Toranzo Gol 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 Un pase a la red Golazo Del número 11 De Huracán Miren el enganche Pasan todos de largo Hasta el arquero Fernández Se va con el amague Qué lindo gol Lo vemos una vez más Enganche Toranzo Levanta la cabeza Y ya sabía Que el segundo palo Estaba libre Uno a uno Y usted lo dijo Relator Salvo una genialidad Va a venir el centro De Espinoza Señores 19 Viene el centro De Espinoza Que se abre Lindo centro Arriba Palo Rebote Se cayó al piso Se lo perdió La tiene Mancinelli Increíble Cómo se salvó Unión El cabezazo De Erramus Me parece Se salvó Unión Vemos Qué cabezazo Hernán Y se trastabilló Domínguez Cuando la tenía Para empujar Vemos Hermoso Cabezazo De Erramus Favro Para darle Con pierna derecha Se va Favro El centro De Malcorra Sale Día Gol Gol De Unión Gol A los 21 y medio Con lo que le costaba Huracán Esta macana gigante Gana el Tatengue 2 a 1 Sin consuelo El arquero de Huracán Mala salida Muy mala salida Le quiere pegar el puñetazo Se la sirve a Triverio Que tiene nada más Que empujarla Ya le había sujetado Con el palo El que pisa mejor Ahora Es Emanuel Brites Que recién No ha estado Suena el silbato De Truco Va Malcorra Va Malcorra Malcorra Vemos de acá Hermoso ángulo Que nos regala Nuestro director Vemos la rosca Que le da Va saliendo Mancinelli del fondo La tiene Romero Gamarra Va Gamarra La hace bien el zurdo Va Huracán Va por el empate Romero Gamarra Mete el centro Para Milla Casi el empate De Huracán Que bien que entró Gamarra Hernán Que linda jugada Con intención De buscarlo a Milla Que venía haciendo La diagonal Se pone de zurdo Eso mismo Bien Te hablaba Bonospino Gamarra Gamarra para Toranzo Esta puede ser Toranzo Toranzo Gamarra Gamarra El empate Gamarra Gamarra Milla Y la sacan En la línea El 32 Tenemos el segundo tiempo En una producción Integral de fútbol Para todos Está ganando El Tatengue Está ganando Unión de visitantes Huracán 2 a 1 Que el miércoles juega La final de la Copa Argentina Viene el centro de Espinosa Le queda y está Ahora sí el empate Pega el alarco Fuera Lo ven llegar a Martínez De frente Excelente Milla que le da El pase atrás Le entra muy mal El 10 de Huracán Y esta es la anterior Decíamos que Los cambios Le cambiaron la cara A Huracán Que toma riesgo Toranzo Toranzo por el centro Va Toranzo La empala Toranzo habilitado La baja Ramuspe Y está ahora No, offside Offside, offside Posición prohibida Tiro libre Salida para Unión Pero otra vez ganó Ramuspe Y llega Huracán Cuando agarra Repetíamos La pelota Gamarra Se generan las mejores Situaciones de Huracán Acá vemos La posición adelantada De Milla Correcto Va Unión Va Unión Para liquidar La tiene Malcorra Va para liquidar Le queda Caballero Caballero Domina Caballero En el área La tiene Caballero Mete el centro Y se lo perdió Fabro Contragolpe Manejado por Malcorra Buena diagonal de Fabro Para que quede Viene el centro del Piti Martínez Díaz Casi le da Díaz Casi le da Díaz Le queda Espinoza La tiene Espinoza Métala en el área Espinoza La mete Espinoza Están todos habilitados Saca Brites Y se viene la contra Y puede ser el tercero de Unión Y puede ser el tercero de Unión Va Triverio Va Triverio Le pegó Triverio De mitad a cualquier parte Le pegó de mitad de cancha A cualquier parte Había tres compañeros Ya le pega Díaz Espinoza Truco Faltaban 20 segundos Truco Final señoras y señores En Parque de los Patricios El ascendido Unión La semana pasada Hoy golpea fuerte